Ayer el presidente López Obrador aseguró que a fin de año estará operando la línea aérea del gobierno. Le adelantó cómo podría llamarse el nombre de la marca mexicana, dijo que es prácticamente imposible de comprar. En diciembre empiezan a volar los nuevos aviones de la línea, en diciembre. Lo mejor era lo de mexicana y digo era porque ya lo veo muy difícil. Aquí dije de que era posible que se llamara Maya. Ya la tenemos registrada, registramos varias. Pues la verdad es que me parece una fregadera porque finalmente iban a recibir un poco de dinero, digo no lo que estaban esperando, pero iban a recibir un poco de dinero. Y ahí sí el presidente dice bien, les entró la avaricia y dijeron, ah, pues como van a utilizar el nombre, a ver cuánto agarramos. Demandaron y no han dejado utilizar el nombre que le iban a pagar, o sea, se iba a pagar por ese nombre. Y es un nombre, además de todo, que tiene mucho arraigo en... Bueno, fue la segunda línea aérea del mundo, mexicana de aviación. Y aquí en el país fue la principal durante muchos años. De hecho, tenía la flota más moderna. ¿Te acuerdas que fueron los primeros aviones que traen joystick? En lugar de ser los de... Sí, claro, ellos fueron los primeros que trajeron Nervos a México en su momento. Ellos también, bueno, si tú te acuerdas también de mexicana, fueron los primeros que hicieron los famosos BTPs. Sí, claro. En conjunto con Camino Real, ¿no? Entonces, realmente fueron muy innovadores. Y sí fue la segunda línea aérea del mundo. Después de la australiana, la segunda fue mexicana de aviación. Entonces, es una línea con mucha tradición. Es una pena que se pierda el nombre. Independientemente, yo soy de los que opinan que una línea aérea es muy complicado de manejar. Ahí por eso siempre le aplaudo a Andrés Coneza, el director general de Aeroméxico. Porque con todo y la pandemia, con todo haber entrado un capítulo de quiebra en los Estados Unidos, lo supo hacer, supo remontar. Hoy tiene una línea con 787, con 737 max. La verdad es que lo ha hecho muy bien. Pero el equilibrio es delicadísimo. Por eso se necesita una persona que sabe cómo con esa. Y también la gente que lo respalda. Por cierto, agradecerle a la gente de Aeroméxico que ahí en el aeropuerto de Cancún me echó la mano, que si no, no estaría yo aquí. Si no, me echan la mano. Si no, ¿de otra para el avión? Marcos Vázquez fue el... Si no, no hubiera yo subido al avión. Y es que tan delicada es que, a ver, en los noventas jamás hubiéramos jurado que Mexicana iba a desaparecer porque era la que estaba en top. Aeroméxico era la que tenía una condición completamente difícil y se volteó en cuestión de años. Pero acuérdense que la manejaba el gobierno. Así es. Y acuérdense también, hubo una cosa interesante ahí. ¿Sabe qué? Vamos a comprar un Concorde. Estábamos en la lista para comprar el Concorde. Y no lo compramos. Imagínense nada más. ¿Y qué le hacemos por los trabajadores? Porque creo que era la última oportunidad que tenían para poder tener una resolución favorable. Sí. Ni modo. Aunque sea.